Música Amiguitos, ¿cómo están? Ya empezó la fiesta Ya empezó todo el entusiasmo para nosotras dos Estamos como locas Miren cómo ha quedado el lugar donde nos hemos maquillado Eso que mi amiga es bien ordenada y ahorita que lo ordena Y eso que ya estamos con el tiempo Por acá tenemos ya nuestras cositas que vamos a llevar Y nada amigos, nos van a acompañar Hoy es día viernes Vamos a decir que es el día que se abre la fiesta y todo este evento Hoy le van a hacer el pintado de la jena Entonces vamos a ir allá, vamos a compartir, vamos a ver qué tal es Así que nos van a acompañar Yo ya estoy maquillada, tengo este vestidito Porque siempre quieren ver, ahí está Miren, el vestido de mi amiga El vestido de mi amiga que me hace muy bien Así que tiene un escote acá atrás Bien bonito, chicas Pero ahí, no sé Ah, por ahí lo pueden ver un poquito ¿Lo ven? Creo que sí, ¿no? Un poquito Ahí está, esas piedritas bien bonitas Y ya la maquillé a mi amiga Que luego la van a ver Que hoy ya está ocupada Bueno Su bolsa Su bolsa, está buscando su bolsa Su bolsa, está buscando Sí Así que acompáñenos amiguitos Lo poquito que podemos grabar Ahí ustedes van a estar presentes Junto con nosotros Disfrutando de este día tan especial Para estos amigos Ya estamos llegando, chicas Al hotel Donde va a ser todo el evento Estos dos días Así que Aquí vamos Miren esta belleza Latina Gracias Este lugar me recuerda algo Miren Sí, es otro, ¿no? Que el otro día se pudrió, amiga Mira Tanta calentura Que la seguridad Sí Wow Están muy guapas Muy guapas Llegaron a más guapas Dice Qué chicas Esta es la fiesta De la jena Que están haciendo ahorita Miren lo bonito que es Ay Qué bonito Miren Y vamos a saludar Primero a la novia Wow Qué chévere Estamos Con mucho miedo Que sea tarde Y miren Qué bonito Miren Amiguitos Acá están haciendo La jena Ya Miren Qué bonito Miren Están haciendo La señora La jena Miren Qué hermoso Miren Vamos a hacer Vamos a hacer A varios El novio Es el de blanco La novia No nos pueden sellar Un trogadito Vamos a ir a nuestros asientos Vamos a ir a nuestros asientos Ahora Vamos a buscar Dónde nos vamos a sentar Amiguitos Ahí está la novia Qué linda Qué linda Se le ve Amiguitos Miren Miren estos ricos bocaditos Que hay aquí Amigos Pancito con queso Ay Qué rico Miren Miren este otro Que hay acá Amiguitos Estas salsas Oh wow Qué rico Todo muy muy rico Y bueno Ahí supongo Que hay otras cosas Mucho más ricas De hecho que sí ¿Quieres algo amiga? Oh miren El pan Qué rico Calientito A ver Mía Mía La cámara No Acá mi amiguita Eva si come bien Porque tiene que Tiene que alimentar Ya saben qué Ustedes chicas Tiene que alimentarla Porque no vive del aire Todo acá es bien Amiga Come sour cream No sé Ahí está ¿Qué es esto? Tortilla Creo que es Ahí está Miren qué bonito Le va a ser ahorita Qué bello Hoy día No era para usar Sare Pero ellos son Originarios de la India Entonces ellos Sí usan Sus ropitas Tradicionales Porque son de allá Mucha de su familia Ha llegado De la India Amiguitos Muchos de ellos Han venido Solamente por la boda Miren qué bonito Estamos haciendo La fila Para hacernos La jena Tiene que ser ahorita ¡Wow! ¡Estás rápido! Ahora la va a tocar a mi amiga, miren A mi amiga Ahí estoy, miren ¡Qué chévere, amiguitos! Ya tenemos nuestra henna Ahora la están haciendo escoger a ella Ya también están terminando el de ella Miren, qué bonito el de ella ¡Wow! ¡Qué bonita flor, amiga! ¿Sí? ¡Súper lindo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Nice job! ¡Chico cielo! ¡Woo! ¡Chico cielo! ¡Gracias, Rocío! ¡Esperación! ¡Aquí está! ¡Pues tiene un disco tranquilo! ¡Periodoro el mar! ¡Pues está aquí! ¡Awesome! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aca sigo comiendo amiguitos! ¡Miren! ¡Cuarto plato! ¡Cuarto plato! ¡Salud amigos! ¡Miren que rico esto! ¡Jugo de fresa nada más! ¡Jugo de fresa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Muy bien, vamos a comer un heladito! ¡Gracias! Gracias, perdón. Vanilla, por favor. Vanilla, vamos a ponerle un poquito... ¡No! Esto se llama Pecanas. ¡Almendras! ¡Oh! ¡Alar almendras! ¡Me gusta la almendra! ¡Miren! ¡Chicos! ¡Almendra! ¡Coquito para el coco! ¡Vamos a ponernos por acá! ¡Galletas para engordar! ¡Una galletita! ¡Miren! ¡Woohoo! ¡Ya! ¡Vamos a ponerle un poquito de crema! ¡Atención! ¿Qué ahora has hecho, amiga? ¿Qué ahora has hecho? ¡Wow! ¡Se me pasó la mano! ¡Cucharita! ¡Yoohoo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Vamos! 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 Vamos con los novios más de cerca. Acá está nuestro bello amigo y nuestra bella amiga. ¡Miren! ¡Qué linda foto! ¡Qué linda foto! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Ya ayer no les terminé de grabar. La fiesta estaba bonito. Llegamos cansadas. Tratamos de hacer algunas cositas y no dormir tanto porque habíamos comido un montón. Así que ahorita nos estamos maquillando. Yo ya me maquillé. Miren. Ahí voy. Y acá mi amiga. ¡Buenos días! La voy a maquillar ahorita. Y miren. Su vestido ya lo planchó. El mío también. Y ahora yo me voy a poner manos en acción en transformar a cada amiga. ¡Transforma! Así que las dejo porque estamos en el tiempo. Tenemos que llegar temprano para la ceremonia. Porque hoy día, tempranito ahorita, es ya la boda. Hoy día sí nos toca ir con el Sari. Con el Sari, perdón. Ayer nos fuimos. Fue vestido coctel, ¿no amiga? Y en la noche un poco más elegante. Todas las canciones. Shakira también, ¿no? Shakira, Shakira. Todo, todo, todo. Como Shakira. Como Shakira hemos bailado. Aquí estoy amiguitos. ¡Qué belleza! Miren esta belleza de acá. No, a mí se te ve excelente. Miren esta chica. ¡Uh! ¡Gracias por invitar a la Pocahousa Sexys! Y yo quería un tamal. Estaríamos juntas, amiga, un tamal. Ya no sé cómo, amiga, me voy a caer. No. Ay, la bonita, con miedo, ¿verdad? Me caigo, pero me lo perdí en Dios. Estaba practicando. Y la caída con plancha, plancha, mira. Y la caída con plancha, plancha, mira. Hasta la noche, porque es para reggaeton. Para reggaeton y para que conquistes a alguien. Sí, pero es chicas. Sí, no vas a hacer este. Jacinta, Jacinta, Jacinta. Vamos, vamos, vamos. Ya amiguitos, estamos acá listos. Allá en medio camino. No sé, miren, maquillándose todo bien. Pero acá, ya lindas, con toda la joyería encima. Rumbo al matrimonio. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Gracias. 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 Ele�os en buen reporten. Gracias. Gracias. So, let's call me a frase. Your parents are giving their вз relativ to the которое. So, take a picture, please. Take the picture. Do we have some other住 déplacements for it? Gracias aes por Recentizzes. From there and aus 모든 plquet哪裡. At outcome... we have had a picture, Amiguita, llegó el momento de colocarlo. El Collar de Oro es un significado muy importante para ellos. El Collar de Oro es un significado muy importante para ellos. Nacen todo el evento, las frutas. Miren qué bonito todo esto, en verdad. Es una ceremonia muy bonita, muy interesante. Las frutas, el arroz, la joya. La primera comida juntos. Wow, muy bonito, muy bonito, chicos, en verdad. Miren, chicas, qué rica esta sopita. Hoy es todo vegetariano, no sé si tiene algo que ver con la boda, no lo sé, pero no hay carne. Todo es vegetariano. Este es de mi amiga, a mí me ha encantado esto de acá, es súper, súper rico. Quiero más, me iba a traer más, pero no pude traérmelo. Vamos a almorzar con estos amiguitos que están acá. Vamos a compartir mesa, vamos a conversar. Así que ya los veo, voy a devorarme todo esto. Ya terminamos de comer, amiguitos. Miren, están tomando fotos. Acá la celeste de fotos a todos. ¿Qué les iba a decir? Estuvo rica la comida vegetariana, porque es algo, parte de su cultura que ellos tienen después del evento este importante que han tenido, solo comer vegetariano. Y nos dieron, ay, se me cayó. Esto de aquí, amigos, súper, súper rico. Pero estábamos en una mesa, como les dije, de doctores. Y todos eran graciosos. Oh, eso se siente spa. ¿Qué químicos tiene? Porque había personas que eran como químicos, farmacéuticos. Eran muy graciosos. Y todos, ¿no será que no quieren poner a dormir? Y mi amiga, no, no, eso es para que después de tanto turmiquen comido, seguro que van a oler feo. Y es una forma disimulada de decirnos que es para la digestión. Pero, amigos, de verdad que es súper rico. No sé cómo se llama. El señor, el papá del novio, nos dijo que es para la digestión. Pero es, a mí me encantó. Casi nadie lo comió, pero yo y mi amiga nos encantó bastante. Súper rico. Bueno, ahora sí nos vamos a ir al mundo. No se fue mi amiga, voy a buscarla. Los novios, miren. Ahora vamos a tomar las fotos con el novio. Acá mi amiga, qué rico, camina. Con el vestido, amiguitos. Con el vestido, amiguitos, porque hemos salido del matrimonio. Nos hemos venido corriendo acá a buscar el vestido de la noche para mi amiga, imagínense. Así que estamos subiendo estas escaleras. Tenemos que tener cuidado que nos quedemos enredadas acá. Ya, ya, ya. Vamos. Vamos a buscar el vestido. Ay, chicas. Estamos en Norton. Este es mío, este. Este es de tu cuero. Ok. ¿95 dólares? Ah, no. Oh, no. Es 595. Vamos a buscar el vestido, mirenla. Por tardona. Por tardona. Sí, amigos, eran tres vestidos. O sea, el viernes de la noche fue el cóctel. Vestido cóctel. Hoy día en la mañana usar el sari. Y hoy día en la noche tenemos que usar el de noche o gala, que le pueden decir. Y aquí nos ven con todo eso. Ay, qué horror. Las dos locas. Aquí estamos, amigos. Estamos buscando vestidos y no vemos. Bueno, los dejo porque tengo que ir a buscar. Miren este zapato tan bonito que se está comprando. Se me sienta. Qué linda. Sí, al fin. Indie. Indie wedding. Sí, me encanta. Me encanta. Y lo puedes poder usar. I'm going to work with you. You're working. Si you love wearing jeep, you guys are... A ella le encanta el morado. Entonces, todo lo que es lila morado. Miren qué bonito. Eso lo está comprando para bailar en la noche. Nada más. Eso es para dance, ¿no? Sí. ¿Verdad? Está mejor, ¿no? Sí, está mejor. Wow. ¿Dónde estoy 8? Sí, tú estás nadando ahí. Sí, amiga, está exacto. Oh, y eso... Oh, puedo danzar. Puedo danzar hoy. ¿Qué les voy a decir, amiguitos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No lo sé, ¿verdad? La cosa es que nos hemos dormido, miren. Llegamos, nos pusimos una luz que es súper nueva, Celi. Me ha hecho descansar un montón. Yo nunca tomo naps o... ¿Cómo le dicen? Siesta. Siesta. No, no, toma. ¿Y cómo me has visto? Arroncado. No, no, yo estoy ahí celosa porque no he dormido. Ella no ha dormido nada, pero yo sí dormí. Esa luz me ha ayudado bastante, súper rico. Y nada, amigos, ahora nos estamos preparando. Ya la ven acá a mi amiguita Araceli planchando su vestido. Yo también tengo que hacer el mío para de nuevo regresar a la boda. Así que vamos a ponernos en acción nuevamente. Ya estamos listas. Miren este vestidito que hoy día me estoy colocando. Y miren a mi amiga que es churra ahí. Ahora sí. Vámonos, amigos. Acompáñanos a la fiesta, a bailar un ratito, a gozar la alegría de los amigos. ¿Qué quieres, amiga? Voy saliendo a ocupar. Ya, yo pago. Yo pago las luces. Nos vemos dentro de un rato. Acá están todos los nombres de todas las personas que tienen que entrar. Y aquí, amigos, estamos escribiendo en el libro un recuerdo bonito para ellos. Allá está la recepción. Y entre un rato vamos a entrar al salón de baile. Y nos salimos de esta reunión de acá. Y vamos a entrar ahora sí al salón. Ven. Mira. El de la rombosa que está. Vamos a buscar nuestra mesa. Acá está la Selly. Ahí está. Fabulosa, fabulosa. Bueno, vamos a buscar ahorita nuestra mesa para poner todas nuestras cosas. Y vamos a ver qué más va a pasar, chicas. Llegó el momento de entrar a la familia y primero están entrando los papás del novio. Y ahora toca el turno para los papás de la novia. Gracias. All thanks and noise for the brother of the groom and soon to be sister-in-law of the groom, Mr. Andrew Stissi and his fiancée, Dr. Riley Shaw. Ellos son los hermanos de la novia. La familia de la novia. El turno para los amiguitos ¿Se ve increíble o qué? Con nuestra ensaladita vamos a empezar con eso Muy rico El plato principal, corderitos, ensaladas, papitas, ¡qué rico! La serie tiene acá pescaditos Imagínense Esto es Kel, ¿no? Algo así dorado La serie tiene que ser el único El plato principal, el álbum, la música Estaba en la musculación El plato principal, el plato principal, además El plato principal, el plato principal, la música Si la otras manos en el plato principal, Con nuestras manos, y las manos... Estaba en la que nos quedó? Meta en la música ¡Eso! Se está súper feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!